...y vamos a celebrar la soldadesca. El origen de la soldadesca se remonta a la guerra de la independencia, cuando España derrota al ejército francés y como hacen burla hacia el ejército francés, surge la soldadesca. Los mandos de la soldadesca son el general, el alférez y el sargento. Los mandos de la soldadesca son el general, el alférez y el alférez. Los mandos de la soldadesca son el general, el alférez y el alférez. Los mandos de la soldadesca son el general, el alférez y el alférez. Los mandos de la soldadesca son el general, el alférez y el alférez. ¡Gracias!